¡Gracias! Estamos nuevamente aquí en el Hotel República, después de más de dos años, donde se hicieron las primeras entregas del Buenísimo Internacional Award. En esa oportunidad tuvimos la suerte de congregar a Cacho Fontana, a Palito Ortega, a Zulma Fayad, a Mercedes Carrera y a alguien muy, 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 muy querido, muy respetado y que, bueno, es la delicia de todos los argentinos de más de cinco o seis décadas. Y hoy, debido a un acontecimiento, y ya les voy a ir explicando a medida que vamos haciendo la nota, quiero presentarles a Miran, amigo, porque es ese amigo que uno quiere tener del alma, del corazón, el señor Carlos Bala. ¿Cómo le va? El aplauso de todos ustedes. ¿Todo bien? Vamos a mirar un kilo y dos pa' de cento. ¡Qué lindo! Qué lindo es volvernos a reencontrar, porque siempre nos quedan cosas pendientes, porque hemos entregado el Buenísimo Internacional Award, la gente de allá de Miami te dio también la proclamación, después el mismo reconocimiento que recibió el Papa, el hermoso corazón. Y hoy es algo muy especial y es un programa que tiene que quedar en la historia, porque hace mucho tiempo, hace más de 50 años que vengo componiendo canciones, pero me faltaba una muy importante. Y es la que hace unos meses, desde la última vez que nos vimos, que te compuso un tema. Hoy, en este programa, y como primicia para toda nuestra audiencia, vamos a hacerte un homenaje especial al Carlitos Bala, autor, al Carlitos Bala, cantante de sus canciones. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? ¿Cómo no? Porque quiero dedicarte el programa de hoy, porque te hice un tema muy especial. Con mucho gusto. ¿Cómo no? ¿Usted está de acuerdo? Sí, sí, sí. Perfecto. Estamos todos de acuerdo y le damos para adelante. ¿Te parece? Con mucho gusto. Acá, en la Casa de Gobierno, donde quieran. Donde quieran, ¿no es cierto? Bueno. Dentro de las canciones que componías y que cantabas, y que seguís cantando, por supuesto, porque en tus presentaciones no faltan tus canciones. Cuando estás con Panam, presentás tus canciones, claro. Panam me vino a pedir trabajo estando con Zulfovitz. Vos no me tomarías. Y de mí no dependo, dependo de un productor. Y miramos que son las cosas. Ocho años que trabajo con él. Qué bueno. Es una mujer amorosa. Y trabajé también con el otro, con el disfrazado. Piñón fijo. Con él y con ella. Qué lindo. Y los sueños pasan. Nacemos y moremos. Por eso hoy estamos aquí. Por eso hoy queremos esto, que es muy especial. De las canciones que tú has cantado, que tú has compuesto, la principal fue... Aquí llegó Balá. Y como decía un poquitito. Aquí llegó Balá, Balá, Balá. Eso va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balá, Balá, de mi repertorio. Qué tal. Qué tal. Balá, de mi repertorio. Comienza la función. Balá, de mi repertorio. Y vamos a cantar. Con él, con él. Para divertirnos. Ahí comienza el show. Y si tenemos, vamos a elegir unas 3, 4 canciones que han constituido siempre que estuvieran presentes en tu show. Por ejemplo, la canción de Angueto. ¿Cómo era la canción de Angueto? Angueto la saqué de Dainley Wall. Mi señora había entrado a comprar algo y yo miro así, solo contra la pared, clavada la correa. Y dije, qué raro, una correa acá, ¿no? La desarmo. Y había un tipo ahí y yo, blablabla, blablabla, blablabla. ¡Eh, eh, eh! Se asustó. Y bueno, yo soy actor y me vine bien para hacerlo. pero y cómo quedó a través cómo quedó a través de los años ese angueto y ser repetitivo es repetitivo a través de las distintas generaciones que han conocido que la gente queda con la voluntad y me vi cómo hacemos y yo lo hago en movimiento como que vive pero no sé vivir qué cosa de chico que se le ponen a los pibes de preguntar qué linda y cómo dice la canción de angueto angueto quedate quieto que te prometo un lindo manjar un perrocito de azúcar y un paseíto por la ciudad angueto quedate quieto y la gente mira su recorrido y dicen es imposible buenísimo linda canción este si vamos a ir dando un recorrido de tus canciones y quizás lo que como dijiste recién angueto tiene esta historia creo que todas las canciones deben tener una historia por ejemplo esa que dice felicidad que es lo que la gente ambiciona esa es felicidad como es esa felicidad empieza con fe empiezan con fe con fe y amistad nada hay mejor que un poco de amor que un poco de amor que podamos dar ya muy bien este qué es lo que más te pide el público porque son canciones que han sido éxito a través de tantos años y que han quedado en el público por ejemplo yo recuerdo la carrindanga como nació la carrindanga me compré una carrindanga año 22 al principio baile a pachanga pero que motor cuando yo no la saco paseo como un marincal me pregunto si en el museo el que está en el lugar ¡Bravo! es este yo creo que este programa es otro de los programas que va a quedar en la historia debido debido a que es una historia musical que muchas veces nosotros vemos que las canciones van siendo éxitos y ya tenemos sí que bueno ya la carrindanga pero hay que darle esa importancia a esos éxitos porque la música es lo que embellece nuestras vidas y vos y tú embelleciste la vida de mucha gente o mucha gente que eran chicos como el que vino hoy por ejemplo fíjate contamos la historia él tiene ya 19 años este pibe estuvo hace un rato acá recordando viejos tiempos este pibe tenía locura conmigo y todavía existe el baleario todo y este pibe que tiene 20 años pasa el tiempo y tiene un año un año y chirola qué tal y bueno por eso esto nos sucede siempre que vamos y hacemos los programas en distintos lugares este cuando voy contigo que se acerca gente de 60 años de 60 años y te trae fotos siendo niños de los balnearios cuando vos y chicos sobran siempre por supuesto chicos sobran siempre y que se vuelven mayores y que se vuelven mayores las canciones de bala claro por ejemplo un día estaba grabando el decorado yo el utilero donde estaba y siento esto puede ser y que lo practique le dije bueno lo hacemos porque antes grababa con público claro 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 y así que lo hice hasta el día de hoy claro hasta el día de hoy dime y lo que yo te decía es a golpear las manos de los amigos del infierno y del verano abate la palma porque es muy lindo muy bien muy bien muy bien Va a ser su entrada ya Y recibimos con un gran aplauso Al hombre de Buenos Aires Adelante señor ¿De qué se ocupa usted señor? Bueno yo soy ingeniero electrónico En la colocación del ladrillo y sus anéxicos señor Pero en una palabra usted es albañil Así es y no le ha mentido señor ¿Y tiene vocación? No, vacaciones recién para mí Señor, ¿qué tal usted? Que es hábil con la cuchara Y calcule señor, 20 años tomando sopa ¿Usted no le trabaja para algún constructor? ¿Puede por ejemplo a simple vista ver una casa Y precisar cuánto hace que fue construida? Sí señor, mire no es pedántrica ¿no? No es pedántrica lo que le voy a hacer Pero yo le puedo decir que con un golpe de vista señor Yo le digo esa casa tiene 25 años Con otro golpe de vista yo le digo Esa casa tiene 35 años Con otro golpe de vista le digo Esa casa tiene 75 años Sí, pero increíble y acierta siempre No, pero ¿qué golpe de vista es? ¿Se corre algún riesgo señor trabajando de albañil? A veces sí, a veces no Por ejemplo, ¿cuándo considera usted que es peligroso, que es riesgoso? Y bueno, cuando se levanta por ejemplo viento Cuando se levanta un poco de viento La arena, la tierra, se le mete a uno en el ojo Y se la volvió a decir Permítame, yo no creo que eso sea peligroso Lo voy a poner yo ante un grave problema A ver cómo sale usted Supongamos que usted un día se encuentra trabajando En un vigésimo piso Ubicado en un andamio Digamos revocando De pronto viene una ráfaga de viento Y el andamio ese se empieza a aflojar ¿Usted qué hace? Y salto al otro andamio Bueno, pero supongamos que viene otra ráfaga de viento Y el otro también se empieza a aflojar ¿Usted qué hace? Salto al otro andamio Y si viene otra ráfaga Y ese también se empieza a aflojar ¿Usted qué hace? Salto al otro andamio Oiga, señor Pero ¿dónde saca usted tantos andamios? ¿Y usted de dónde saca tanta ráfaga la vieja? Señor, ¿usted considera que la albañilería La albañilería en nuestro país A su entender, ¿está adelantada? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Usted considera a su entender Que la albañilería en nuestro país Está adelantada? Yo diría que no, señor Por eso yo estoy trabajando en un antiproyéctrico Un antiproyéctrico Para construir casas Sin puertas y sin ventanas, señor ¿Sin puertas y sin ventanas para qué? Para que no entre la tierra ¿Para dónde me? Pero si usted hace la casa sin puertas Y sin ventanas ¿Por dónde entra y sale la gente? Bueno, ese es un pequeño detalle Que tengo que estudiar, ¿sabes? Había una canción Que pegó mucho Que era el profesor distraído ¿Cómo decía? El profesor distraído Está bueno, bravo, bravo Yo soy Carlitos Bala Hoy los invito a cantar Y para hacerlo muy bien Primero, vocalizar Ah, y rápido atrás Bien, muy bien ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Tengo Tengo el corazón pleno de dicha Porque con sus voces y cariños Me han llenado de felicidad Yo no he querido nada más que ser amigo Un buen amigo de los chicos y papá Y he conseguido lo mejor de mi emoción Estar presente siempre en vuestro corazón Ah, esta es una parte que estamos haciendo fuera de cámara Despedida del show Porque estamos preparando algo muy lindo Algo muy especial En lo que respecta a este homenaje A las canciones Que tuvieron que ver con la vida artística Y tienen que ver con la vida artística De nuestro querido y siempre amigo El señor Carlitos Bala Quería preguntarte tus ídolos ¿Mis ídolos cinematográficos? Sí Y bueno, a la cabeza El maestro de todos los maestros de todos los tiempos Charles Chapman La Aureli Ardi La Bo Costello Danny Kaye Jerry Lewis Y Rex Kelton Nini Marshall Luis Andrini Pepe Biondi Y tantos otros que ahora se me escapan ¿Cómo comenzaste? Yo comencé en la revista dislocada Para darme ánimo me tomé dos coñac Porque si no me hubiera muerto de miedo Y esa es la prueba Que me tomó Delfort y Aldo Camarota En Radio Esplendi A las nueve de la noche Un día jueves Me acuerdo que hice una soprano Y me hicieron callar Porque dice Despacio que está Iris Marga En el estudio de al lado ¿Cómo nenes? ¿Cómo eras vos, Carlitos? Yo nací tímido Sigo siendo tímido Creo que la timidez no se puede cambiar Se puede enfrentar, ¿no? Y con los años Uno la va sobrellevando más, ¿no? Y enfrentándola más Y bueno, eso me achicaba un poquitito Me hacía arrinconar cuando yo iba a una fiesta Pero eso me servía para observar a la gente ¿Tu mamá, tu papá, qué hacían? Mi papá y mi mamá eran carniceros Teníamos carnicería y enolleros y fraga Que todavía está en local Mirá vos, cuántos años, ¿no? Y yo nací en una carnicería Era la época que la partera venía a tu casa Y cuando vio a la partera Se dio cuenta que yo iba a ser cómico Porque se rió cuando me vio ¿Sabe cocinar? Bueno, mirá, muy poco Cuando íbamos, estábamos de novio Él me enseñaba a mí Sí, me enseñaba Me decía lo que tenía que hacer Entonces cuando nos casamos Yo tomé el mando de la cocina Y no entro más Así que no sé cómo va a quedar el huevo No sé cómo va a quedar el huevo frito ¿A qué edad se conocieron, macho? Yo tenía 18 años Sí ¿Cómo se conocieron? En un casamiento Un casamiento de una familia amiga Pero yo no lo tomé muy en serio Porque él hacía locuras Hacía el payaso Él hacía lo que a él le gustaba Pero empecé a salir con una amiga Una amiga que salía con un amigo de él Y ellos después no quedó en la nada Y nosotros seguimos saliendo ¿Y ustedes se casaron? Nos casamos Sí, sí, sí ¿Qué admirás de Carlos? Bueno, admiro su honestidad Lo que él refleja en la pantalla Es lo que él, como es él Él no miente, es su forma de ser ¿Tuvieron momentos difíciles, Marta? Bueno, al principio sí Luchamos mucho por tener una posición Carlos fue muy poquito de a poco Fue logrando lo que él quería Entonces fueron años difíciles Pero nos íbamos caminando muy bien ¿Virtudes de Carlitos Balá? Bueno, virtudes Un padre excelente Un marido buenísimo Y para la casa Él es todo para su casa ¿Defectos de Carlitos Balá? Le salió un huevo frito Salió Salió un huevo frito ¿Algún defecto? Bueno, defectos Sí Te puedo decir Que él sale sin llave Salió un huevo frito Para alguien más Ella rueja las canciones Tendentes Para algún del otro Algo verse Madre Salió un которad Salió un huevo frito Salió un huevo frito Y slash Grande Parajón Y Y Y Y Y Y erne Parajón esto es toda la historia de gente linda, de gente buena y de gente sana ¿qué quiere decir gente sana? Carlitos ha sido alguien que ha dicho todos los chistes sin usar palabras groseras nunca dijiste una mala palabra, nunca y eso hoy todos los cómicos prácticamente necesitan y eso hay mucha gente que le gusta, hay otra gente que no le gusta pero lo tuyo gustó a todos porque no excediste lo que muchos exceden ¿no es cierto? por eso es lindo tenerlos a ustedes y acá está el control, acá está la persona que lo cuidó siempre a Carlitos y que siempre estuvo al lado y aparte una señora que aparte de cuidarlo a Carlitos tenía que cuidar también a sus hijos ¿no es cierto? porque se intermezclaba sí, se mezclaba mucho yo por eso en algunos lugares no podía ir por la diferencia de edad de mis hijos claro se llevaban nueve años entonces cuando nació Martín ya ahí yo también me quedé con Laurita y salí hasta los cuatro o cinco años me iban las tiras con Carl Carlos trabajó toda la vida no paraba hacía este él no quería salir en las vacaciones de invierno fuera del país porque decía que si él dejaba el circo la gente se quedaba sin trabajo ¿entendés? entonces no dejaba no tenía siempre siguió 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 y fue una máquina de trabajar qué bárbaro y de cantar las canciones todo y hay que seguirlo ¿no? y sí hay que seguirlo sí, sí, sí pero él era muy organizado claro muy organizado muy profesional muy profesional era su trabajo volvía a su casa y siempre su escritorio vivía en su escritorio organizando todo sí era muy muy organizado qué lindo bueno yo gracias a ella y por supuestamente gracias a él se ha formado una linda amistad porque cada vez que yo vengo a Argentina a hacer cosas ellos hemos hecho un pacto cada vez que venimos tenemos que almorzar juntos y yo un poco más todavía de almorzar juntos le digo siempre hay que inventar algo para hacer esto y estar así y él es la vida la vida de él la vida de alguien que es tan reconocido porque si ustedes supieran lo que sucede cuando uno va a la calle con él o entra en un restaurante no nos dejan hacer las cosas cómo la queremos hacer tenemos que improvisar muchas veces porque viene alguien que se acerca y es tan amable que él quiere que él le quiera bien con todo el mundo porque fue siempre así siempre toda la vida cuando nosotros hicimos aquí la entrega de los premios y después nos fuimos a comer acá a un restaurante enseguida él entra él entra al restaurante y enseguida se va con los cocineros enseguida va cerrando a todo el público siempre lo mismo hay carecita siempre lo mismo se va a saludar a los cocineros pero igual él tiene un respeto por la gente tiene 400 biblioratos en casa en el escritorio de él de cuando empezó y que los dibujitos de los chicos de ATC todos guardados en esos biblioratos nunca tiró un dibujo qué bárbaro me consta ha 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 Bueno, debido a todo eso, un día a la mañana, yo siempre prácticamente me despierto a las 4 de la mañana. No sé por qué será. 4.44, los 4.44. Es una cosa media rara. Ese día me desperté hace 3 meses y me salió una melodía y de esa melodía nació la canción. Una canción que me hubiese gustado que la cantaras vos, pero después pensé, no, el homenaje hay que cantárselo, hay que decirle todo lo que el público, a través de esa canción, lo que el público siente por Carlitos. Y entonces hoy, en esta reunión, en este programa, se me cumple ese sueño, porque yo proyecto las cosas y gracias a Dios las que uno proyecta. Esta canción va dedicada con todo el amor y el cariño, no mío solamente, de ese público, de esas 5 décadas que te han seguido y te siguen. Por eso, con todo el amor, esta canción dedicada al gran Carlitos Balá. Hoy vamos a brindar un homenaje total a nuestro Carlos Balá. Porque desde muy niños, él nos alegró con su infinita bondad. A través de los años, muchas generaciones supieron valorar. Agradezcamos a Dios, porque a él lo guió en su caminar. Y agradezcamos a Dios, porque le señaló a Marta su compañera. Porque ella le dio la familia, que hoy alimenta su vida. Y felices estamos, porque todos queremos a Carlitos Balá. Porque él brinda amor, mucho amor. Mucho amor, mucho amor, mucho amor, para ustedes. Mucho amor, mucho amor, mucho amor, para ustedes. A través del humor, Carlitos nos brindó lo mejor de su vida. Un gestito de idea, sa, 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 más rápido que un bombero. Hay que dejar el chupete, un giro y dos pancitos. Mamá, ¿cuándo nos vamos? ¡Supulule! Y agradezcamos a Dios, porque le señaló a Marta su compañera. Porque ella le dio la familia, que hoy alimenta su vida. Y felices estamos, porque todos queremos a Carlitos Balá. Porque él brinda amor, mucho amor, para ustedes. Mucho amor, mucho amor, mucho amor, para ustedes. Mucho amor, mucho amor, para ustedes. Mucho amor, mucho amor, para ustedes. Qué linda melodía y qué lindas palabras. Qué linda, preciosa. Y después de esta emoción, llegamos a este final, este final que queda en la historia. Y como yo siempre digo, hay alguna frase que ustedes ya saben que yo siempre digo, que es, en la vida no nos llevamos nada. No nos llevamos ni el carro, luego el auto, no nos llevamos ni el dinero, ni la casa, nada. Todo queda acá. Pero esto que viví hoy, esto que viví hoy, me lo llevo para arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!